Fue en octubre de este año que la Corte Constitucional dio paso a las enmiendas constitucionales. Con eso el Poder Legislativo inició el primer debate. Ahí se propone incorporar un nuevo requisito para Contralor General del Estado o Fiscal. Dicen que no haya desempeñado un cargo de rango ministerial, 10 años antes de su postulación. Eso es importante porque siempre puede haber conflicto de intereses. Ya tuvimos el caso del fiscal Chiriboga, que siendo ministro de Energías y habiéndose presentado luego denuncias de actos de corrupción, prácticamente quedaron archivados. No se les dio el trámite porque estaba de por medio un interés personal. La segunda enmienda pretende reformar el mecanismo para la designación de recursos económicos a los consejos provinciales. ¿Qué sería? De acuerdo al área vial que estos tengan. En Comisión General se recibió a los representantes del Consorcio de Consejos Provinciales. Necesitamos que se apoye y seguir discutiendo las reformas al COTAD. En el COTAD están muchísimas reformas municipales, juntas parroquiales y provinciales, que nos van a ayudar a dar mayor eficiencia. Finalmente el tema considerado como el más grande es el referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos identificado y yo creo que todos los ecuatorianos que este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se constituyó en el mecanismo que llevó a la concentración del poder. Darle fin al Consejo de Participación Ciudadana como tal no, esa no es la propuesta que ha presentado la Asamblea Nacional. Nosotros lo que vamos es por una limitación de sus competencias. Con esto se pretende regresar las atribuciones a la Asamblea Nacional para la designación de autoridades. Pero para el segundo debate se deberá esperar un año y un mes. Aquí se le apuesta a la disolución del Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular que está en marcha. Ya es mejor la verdad, ojalá lleguemos a eso, ojalá lleguemos a que ese organismo desaparezca. La suerte que corre el Consejo es incierta, informó Héctor Romero.